¡Gracias! 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 ¡Aaah! ¡Gracias! 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 ¡Rápido! ¡Gracias! 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 ¡Mample! ¡Mample! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Vadiecki y por síiesen! ¡Verdad! ¡Hacía, por favor! ¡Verdad! ¡Bien, por favor! ¡Verdad, salado! ¡Précipro! 2-1 ¡Gracias! 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 ¡Dónde está el final! ¡Gracias! Abreza. 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 Derecha. Abreza. Abreza. En ese momento. En todo momento. ¡Viva! Y en su parte... En primer lugar, en la hora, por favor. No, 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 no. ¡Viva! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Oh! 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 ¡Bien, me hubo. ¡Adiós! ¡Bien. ¡Bien! 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 Debo usted en la metáloga y presa la tóca la derecha. ¡Bien! 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 Seguén. Aquí arroba. ¡Gracias! 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 ¡Andreeč! ¡ pareil de inne shota! ¡Bien dado! ¡Bravo! ¡Ball! Orange, tres,endunto ¡L� représ último! ¡No! Bueno, ahora en este caso no les upgrade. ¡No tenemos uno alpófono! ¡Mau! ¡¿Habra! ¡Mau, la otra! ¡Chau, entrar y… ¡Nos, descompañe! ¿¡Locas! ¡Nos, descompañe en el aqui! ¡Ah, no es así! ¡Nos ya! ¡Liz Joolin, loco, tenés! ¡Liz Joolin, salón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, opane Hadru! ¡Gracias! 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 ¡Ch toneres, ¡Brav! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Inciso! ¡No! ¡Dizi! ¡Gracias! ¡Solo vesprende pasir! ¡DiATI! ¡No! ¡Yes! ¡Tien! ¡Mira! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! No, no, no. Drugo mjesto... Drugo mjesto, zladovi, Meserović. Nema slika kakim, nema ono kore svoje ulištvoj za ti sa štapom. Nekak, pa nekrivići. Šta vas po čovjeku Danijela Coklare. Daj šta, če imam. Drugo mjesto, Lukarička Zdumović. Zdumovići. Zdumovići. Bravo, Pero. I s prvom mjestom, najbolji pan Borbaš. Bravo, Borbaš. Bravo, Borbaš. Bravo, Borbaš. Najbolji su. Ali postajte. Ali postajte nekog drugog. Stisno te. Ali postajte nekog drugog. A, ime? Prvo se stisnute. A, ime? Ja, se stisnem? Gledaj to. Prvo? Prema povosti. Stisno, da. ponemos la operación. Veamos, tuvo la operación es un gi finance básico donde lo acaba como usted lo hace. Jester, tenemos un giámico. Vol'smentioned. Vamos, es un giрасismo. la 봐요, ustedes responden bonita correctamente en 3 communities en veinte el honor refugees. Loza de Rakunscharón, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.